Dios le bendiga, Dios le bendiga, cuando tenemos la oportunidad de ser bendecidos por el Señor, no la desaprovechemos, Dios quiere bendecirnos hoy día también, más de lo que ya lo ha hecho día a día, porque por su sola gracia estamos en este lugar, cuando dicen amén, aleluya, merecedores de nada somos y si nos pagaran conforme a lo que merecemos, estaríamos todos en condenación, porque un día fuimos todos destituidos de la gloria de Dios, por el pecado de un hombre entró la desobediencia, por la desobediencia de un hombre, el pecado de un hombre entró la muerte al mundo, estaríamos todos muertos y el hombre que está sin Cristo está muerto en sus propios delitos y pecados pero la alegría y el gozo que usted y yo debemos tener es que Cristo está en nosotros, cuando están en Cristo porque para los que están en Cristo, nuevas criaturas son y todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas así que usted se alegra, se goza está bendecido con eso amén abra su Biblia en el profeta Isaías por favor gloria a Dios bien, en este pasa a ser el tercer mensaje consecutivo respecto de de la santidad aleluya, ¿cuántos se alegran por eso? es que anhelar, buscar santidad delante de nuestro Dios el primer primer mensaje que tuvimos en el mismo libro de Isaías ¿verdad? eso fue en el capítulo 1 en el verso 18 que fue justamente para el día de las fiestas patrias 18 de septiembre ahora nos vamos a buscar en Isaías 35 pero el primer domingo, hace dos domingos atrás el primer mensaje el Señor nos llamaba y decía venid luego y estemos a cuenta venid luego y estemos a cuenta no, no pretendo yo repetir lo que se compartió en su momento le reitero como dije el domingo pasado si usted no estuvo acá ese día domingo véanlo ahí en nuestro canal de youtube vete en televisión busque el mensaje si usted no estuvo el domingo pasado también búsquelo pero el domingo pasado continuamos con ese mensaje ahí en Galatas 5.1 está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres aleluya y no volvamos otra vez a estar en esclavitud aleluya y hoy día vamos a arrancar de este capítulo 35 del profeta Isaías capítulo 35 verso 8 y luego vamos a saltar al verso al capítulo 40 verso 3 y 4 primero el 35 verso 8 si usted lo tiene me dice amén profeta Isaías capítulo 35 verso 8 leemos su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos aleluya el que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará cuando se alegran por eso saltemos al al verso al capítulo siguiente 40 Diego capítulo 40 versos 3 aleluya y 4 gloria a Dios vos que claman en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios aleluya todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se hallar aleluya Dios bendiga su palabra cuando ya saben que Dios nos va a bendecir de esta manera aleluya cierren sus ojos por favor para que oremos por esta palabra Padre gracias le exaltamos le glorificamos que hermoso tiempo de adoración hemos tenido Señor que preciosos coros Señor que nos llaman que nos permiten confesar Señor aquello que está en nuestro corazón el más profundo anhelo de salir volando su encuentro de estar con usted eternamente y para siempre ahí donde ya no habrá más llanto tristeza ni dolor aleluya gracias Señor por el maravilloso tiempo que hemos tenido de cantar entonar himnos espirituales adorarle y derramar nuestros corazones delante de su altar en gratitud y en alabanza haciendo entregando ofreciendo sacrificios de alabanza a ustedes aleluya y ahora Señor que estamos frente a su palabra esta que es viva y eficaz y más cortante que espada de los filos que separa el alma del espíritu y penetra Señor hasta lo más interno y disierne las intenciones del corazón llega hasta los tuétanos dice su palabra ante esta palabra estamos expuestos Señor en esta hora quedamos al descubierto Señor esta palabra que venga a ser como un espejo para que a través de ella podamos mirarnos pero no siendo como aquel que dice ahí el libro de Corintios que mirándose el espejo luego se va y se olvida del rostro sino que esta palabra nos pueda evidenciar la situación o condición en la que hoy estamos pero para que podamos hacer lo que usted quiere que hagamos para alcanzar ese cielo para llegar a estar con usted eternamente y para siempre para poder Señor habitar en ese lugar que usted fue a preparar usted dijo yo voy pues a preparar un lugar para ustedes usted dijo en la casa de mi padre muchas moradas Aleluya en el nombre glorioso de su hijo Jesucristo Señor en esta mañana a mediodía ya a usted le damos la alabanza a usted rendimos todo honor y toda gloria ante usted nos postramos en humillación Señor con nuestros espíritus abiertos permeables sensibles dispuestos a que esta su palabra cual semilla se siembre en nuestros corazones y podamos nosotros con el agua del espíritu regala fructificar al 30 al 60 y al 100 por 1 en el nombre glorioso de su hijo Jesús toda distracción todo cansancio y todo aquello que pretenda Señor impedir la bendición que usted en esta hora tiene para nosotros todo aquello que se quiere interponer entre esa gracia y nuestro espíritu lo atamos en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu que hable de gloria en este lugar y aquí Señor delante de usted cualquiera que va a espera y que espera y que anhela que desea esa semilla pase Señor pase su mano cual rastrillo para que esa semilla no caiga por encimita ni en medio de pedregales sino que seamos tierra fértil para su palabra en el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo oramos amén y amén cuantos dicen amén cuantos dicen aleluya cuantos dicen gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre y a su nombre y a su nombre aleluya tome asiento gloria a Dios maranata si mi hermano Cristo viene y porque Cristo viene tenemos que estar apercibidos aleluya preparados alertas vigilantes aleluya y por ello mismo es que venimos hablando y compartiendo estos mensajes que Dios ha puesto en nuestros corazones que es la exhortación del Espíritu de Dios a cada uno de nosotros a vivir a anhelar a buscar santidad aleluya sin la cual nadie le verá espero que no se le vaya el gozo y la alegría gloria a Dios de todo el toque que Dios obró de como Él ministró nuestras vidas a través de la alabanza espero que usted de verdad esté abierto abierta en su corazón para que el Señor pueda sembrar esta palabra estoy un poquito afectado en mi salud pero aquí estoy porque sé que es el mejor lugar que podemos tener no hay mejor lugar que estar en la casa de nuestro Dios aquí Dios nos sana aquí Dios nos restaura aquí Dios nos libera aleluya bendito sea su nombre así que si tose un poquito usted me perdona damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que hoy estamos por primera vez con nosotros nos visitan que nos bendiga y confiamos y creemos que es Dios tiene esta palabra para ustedes llegaron acá y nos digan sabían que iba a venir no podíamos no teníamos como saber pero Dios sabía que iba a llegar a los hermanos bendito sea su nombre viene en Isaías 1.18 hace dos domingos atrás el primer mensaje este viene a ser el tercero ya leíamos cuando Dios a través del profeta decía venid luego y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran rojos como la grana serán emblanquecidos como la nieve si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser aleluya pero decíamos y ese era el centro del mensaje que eso es una consecuencia de algo que es anterior por eso Dios a través del profeta dice venir luego o sea después de que haya pasado algo y ese algo tenía que ser el anhelar el desear buscar el inquirir en la presencia del Señor ser libres limpios verdad que Dios nos sacuda de toda iniquidad de todo pecado limpiados dicen los versos anteriores porque nosotros tenemos que hacer todo lo que a nosotros nos corresponde pero Él luego advierte de luego que tú hagas todo y pongas toda tu energía toda tu fuerza en venir en postrarte en buscar el favor de Dios si tus pecados fueran como la grana eso que es imposible de esteñir es imposible ese color de sacar porque está impregnado de tal manera en los tejidos porque no es un hilo o una tela verdad que luego fue teñida sino que los hilos tenían ese color doblemente doblemente tañidos diríamos de tal manera que decía cuando tú ya llegues a la conclusión de que tú por más que te esfuerces no puedes hacer nada porque eso está penetrado tan impregnado verdad tú tienes que hacer todo lo que tienes que hacer pero cuando ya llegues al momento de decir ya he hecho todo aquí estoy rendido ya no sé qué más hacer cuando levantas tus manos delante de Dios cuando le dices oh Dios mío ten misericordia de mí entonces Dios te dice venid luego porque yo voy a ser eso como las nieves serán en blanquecidas aleluya y el domingo pasado hablábamos de Gálatas 5.1 están pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y hablábamos de la ley y de la gracia bendito sea su nombre y vuelvo a decir no pretendo repetir esos mensajes pero es importante que usted tenga una concataneación verdad un entrelazamiento entre esto ¿por qué? porque lo que Dios nos quiere hablar hoy día de igual manera es llamarnos a la santidad a la santificación y llamarnos a que estemos apercibidos y preparados para que cuando Él venga para que cuando Él como de mato con trompeta de Dios como el racán que levante su iglesia usted y yo salgamos volando del cuello de Cristo no seamos observadores de cómo Dios levantó a otros y nos quedemos lamentando llorando como dice aquella fábula antigua sobre la leche derramada usted conoce esa fábula muy antigua pero era la historia de una mujer que iba con un cántaro de leche que lo iba a vender y mientras iba en camino ella pensaba cuando venda la leche voy a hacer esto y esto otro y no y también voy a hacer esto otro y preparó toda una historia y tenía tantos proyectos y tenía tantos sueños y tenía tanta alegría porque llevaba el cántaro de leche y la iba a vender y iba a obtener recursos y tenía toda una historia sin embargo de repente se tropieza se cae se le cae el cántaro y se le ramó la leche y ahí fueron a parar todos sus sueños y lo único que le quedaba después era llorar sobre la leche de una madre yo creo que hay muchos cristianos que tristemente debo decirlo pero van a pasar lo que cuesta esa fábula porque así como cantábamos hace un momento muchos me voy con él me voy con él allá en el cielo allá en el cielo cuando Cristo venga aleluya aleluya pero allá en el cielo no vamos a ver nada porque no vamos a ir a parar ahí o no van a ir a parar ahí o muchos se van a quedar acá por eso es que debemos nosotros constantemente estar haciéndole estas introspecciones de autoanálisis esta mirada esta mirada hacia nosotros mismos en nuestro interior y si reconocemos que estamos lejos de aquella demanda de Dios para alcanzar esa gracia no quiero que se me confunda pero si nos vemos que estamos lejos de la demanda de Dios y no es porque no sé seamos salvos por medio de obra porque si fuera así muchos podrían gloriarse nadie se puede gloriar es solamente a través de la sangre de Jesucristo es por gracia como dice Pablo en Efesios ¿verdad? por gracia soy salvo por medio de la fe esto no es esto es don de Dios no es cosa de vosotros para que nadie se lo ríe pero eso tampoco como dice Pablo el mismo romano no hay licencia entonces bueno si Dios me salva entonces yo vivo con total Él me va a salvar no importa no es así a que la escritura dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia bueno sigamos pecando entonces no mi amado lo que Dios quiere y requiere lo que Dios espera y la demanda de Dios de nosotros es lo que le menciono de lo que hablábamos respecto a Isaia 1 18 Él espera que usted que yo participemos de esa gracia no porque la merecamos y no porque hagamos lo que hagamos no es por misericordia pero si que Dios espera que usted realmente la quiera que usted realmente anhele y busque y quiera eso y Dios se lo da no es porque yo busco, busco, busco busco ay me lo voy a ganar yo no, no nadie gana nada Dios por misericordia entonces aquí tenemos este capítulo 35 de Isaías que nos habla del futuro glorioso de Sion que es el Israel restaurado que es el Israel en la ciudad santa en Jerusalén porque ya estaban viviendo tiempos difíciles y va a venir la cautividad no quiero hacer una larga historia al respecto pero a través del profeta Dios le dice pero va a venir un tiempo en que en que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios y estaremos juntos y nos gozaremos ustedes se gozarán conmigo y yo me gozaré con Dios aleluya vendrá un tiempo tan maravilloso que a los que están con incredulidad a los que están con apocados dicen decídalos de corazón apocados en verso verso 4 decídalos de corazón apocados esforzados no te mares aleluya porque muchos piensan bueno entonces que debo hacer debo hacer algo no debo hacer nada si la salvación es gracia entonces no hago nada no se equivoque bueno pero entonces si yo hago si usted debe hacer pero no por eso se está ganando cuando decimos que el que persevera hasta el fin ese será salvo no es por su obra de perseverar hasta el fin va a ser salvo usted va a perseverar hasta el fin porque es salvo aleluya aleluya se lo he dicho tantas veces mucha gente dice y si yo no viermo soy salvo y yo se lo digo en realidad usted viene porque es salvo bendito sea su nombre entonces tenemos aquí cuando el profeta dice no se preocupen a los de corazón abocado los que están en tribulación los que están siendo torpedeados atacados ¿verdad? por el mismo infierno por las tinieblas dice el señor que el va a preparar un camino y habrá allí calzada y camino bendito sea su nombre todos entendemos lo que es un camino pero algunas veces nosotros que nos toca o nos ha tocado andar en lugares no muy transitados podemos seguir una huella ¿verdad? que se va marcando a medida que alguien va pasando alguien pasó primero por allí entonces se va marcando una senda una huella y uno entiende que eso a algún lado te va a llevar porque por algo está marcado el pionero es el que abre que tú no hay nada y va investigando y va haciendo y puede llegar uno no sabe a dónde puede llegar y así muchos pioneros han desaparecido en los distintos lugares en exploración y todo pero ya cuando tú ves una huella tú sabes que ya alguien transitó por allí y lo que Dios está diciendo va a haber calzada y camino el decir el Señor no nos está llamando a hacer algo que nunca nadie jamás haya hecho porque el primero en reconocer es que el camino fue el el santo de Israel aleluya y nos mostró y nos dio ejemplo y como dice el libro de Hebreo mire es tan hermoso y es tan bueno el Señor que el dice que nunca nos va a exponer o nosotros vamos a estar sujetos a una prueba que no podamos soportar y dice que el tiene compasión de nosotros porque el también se expuso aquí en la tierra siendo hombre como usted y como yo empujándose de su condición de Dios se puso exactamente a lo mismo que usted y yo nos exponemos solo que el no me movió como dice Hebreo somos que sin pecado así que ya hay un camino no es algo que tenemos que para donde será donde iremos no Jesús es el camino es la verdad y es la vida aleluya bendito sea su nombre gloria a Dios pero eso no es cualquier camino sino que es un camino él dice que va a preparar un camino calzada camino pero ese camino a la vez es un camino de santidad y cuando habla allí está haciendo una relación que permítanme explicarse cuando cuando los ejércitos marchan para obtener para conquistar para llegar en verdad y tomar posesión de otro lugar tenía que ir gente adelante de su ejército buen tiempo antes haciendo que preparando el camino porque usted entiende que antiguamente no es como nuestra actualidad que ahora hay carretera hay asfalto puede pasar un camión haciendo el asfalto y de chaya para venir casi los autos inmediatamente no 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 entonces como llevaban carros como llevaban verdad incluso los mismos caballos y la gente adelante preparando el camino para que ese ejército luego pudiese avanzar y no encontrarse con una situación de que estaba lleno de piedras estaba muy escarpado se cae se rompe no 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 tenía que ir a alguien alguien debía ir adelante por eso que la escritura y el mismo versante eso que hemos leído en el capítulo 40 ahora dice preparar camino a Jehová y dice el verso 4 todo valle sea alzado y bájese todo manto y collado monte y collado y los norcidos se enderecen y los ásperos se hallan porque claro había muchos tres niveles había el hoyo había el cerro entonces los que iban adelante tenían que ir emparejando literalmente el camino por eso dice el profeta todo monte se ha bajado y todo valle y toda concavidad sea levantada rellenada será camino de santidad será parejito un camino que cualquiera va a poder recorrer no va a ser un camino imposible no va a ser cuenta arriba no va a ser que va a ser prácticamente alpinita y andar con arnés clavando cosas para afirmar si los cordeles no 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 va a ser un camino parejito en donde es muy fácil caminar cuando están acá es fácil caminar ese camino que será llamado camino de santidad y por el cual por tanto no pasará ningún o ningún inmundo como dicen no pasará inmundo por él sino que el mismo estará con ellos el señor no va a pasar ningún inmundo por ese camino ahora de alguna manera ese camino que se preparaba le hacían como una especie de relieve lo dejaban un poquito más alto parejito pero más alto yo no sé cuánto han visto cómo se hacen los caminos pero empiezan a rellenar tiran piedra un montón lo apretan lo dejan parejo luego tiran y siempre queda un poquito más alto y hacen unas concavidades por los lados para que corran las aguas un montón de cosas pero siempre queda levemente más alto aleluya y era por donde pasaban los ejércitos victoriosos con los ejércitos que iban a la conquista que iban a tomar y que no había tropiezas que podían llegar a la meta sin ninguna dificultad ese camino que era llamado camino de santidad es lo mismo que la escritura habla que es el camino del señor el camino del señor es perfecto y a ese camino el señor nos llama uy yo como como voy a andar en ese camino si es perfecto como voy a andar en ese camino yo si tengo tantos problemas o tanto reconozco que me equivoco demasiado mucho más de lo que quisiera como podría andar en ese camino bueno le vuelvo a decir jesucristo el señor que se desbujó de su condición de dios se hizo semejante a nosotros los hombres y a un cielo de los hombres y tuvo la peor de las muertes la muerte de cruz el gustó la muerte por amor a nosotros y él tiene compasión se compadece de nosotros por esa misma razón más sin pecado aleluya él ya recorrió el camino y con eso nos mostró porque si decimos que no tuvo pecado estamos diciendo que él es el único verdaderamente santo no como eso santo que habla la iglesia romana verdad desde el siglo cuarto en adelante que empezaron a darle el título honorífico de santo como semidioces no estamos hablando como se hablaba en la iglesia primitiva hasta la época de Irineo hasta la época de Tertuliano cuando los santos eran ustedes era yo los que nos congregamos los que buscamos contra Dios los que decíamos señor aquí estamos para que usted hombre en nuestra vida aleluya pero él hizo el camino él sin pecado pero abrió el camino para que usted y yo podamos transitarlo de igual manera entonces cuando nosotros estamos frente a esto que el señor nos dice y habrá que calzada camino camino de santidad será llamado y no pasará inmundo por él ¿por qué? porque él mismo los guiará dice él mismo ¿cómo dice? él mismo estará con ellos vea que hermoso hermano Dios dijo yo no le voy a dejar huérfano enviaré a otro consolador a uno que es exactamente de la misma sustancia de composición que yo uno que es Dios y que no va a estar limitado porque Jesús estando aquí en la tierra siendo hombre estaba limitado por el espacio por el tiempo y por el cuerpo cuando están acá pero cuando yo me vaya les conviene que me vaya le dijo Jesús porque así yo se enviaré a otro consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos en todo lugar donde se enfoque mi nombre ahí estaré yo y ese es nuestro año nuestro maestro nuestro gría que nos toma de la mano que nos lleva por el camino de santidad pero a eso sí usted tiene que querer caminar por ese camino cuando estará todavía no es que usted se va a quedar sentado ahí y decir ya espero que me tome la mano y me lleve no por eso reitero Isaías 1.18 venir luego y estemos acuerdos aleluya ve que el tema de la santidad es algo tan necesario hablarlo entenderlo asumirlo interiorizarlo anhelarlo para poder experimentarlo esa santidad de Dios en la que a nosotros nos constituye por medio de su sangre a través de la justificación nos santifica esto no es obra humana alguna pero sí que nosotros debemos entender que si él nos llama santo es porque él es santo usted recuerda Moisés cuando llegó ahí verdad y estaba la salsa ardiente y una mano dijo saca el calzado de tus pies porque el lugar que estás es santo ahora ese lugar esa tierra esa roca esa peña donde él estaba era algo inanimado sin embargo se hizo santo porque Dios estaba allá así mismo usted y yo podemos alcanzar santidad no por nuestros méritos sino que porque Dios está en nosotros porque lo anhelamos lo buscamos y pedimos Dios reconociendo todas nuestras falencias todo nuestro pecado todos nuestros hierros reconociendo todo 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 lo malo lo negativo que hay en nosotros pidiéndole a Dios sácame esto libérame de esto otro ya no quiero pensar ya no quiero hablar ya no quiero mirar cosas si tu ojo es malo sácalo Señor sácalo mi ojo ya no quiero ver cosas corta mi lengua Señor para que yo no hable más necedades Aleluya 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 Gloria a Dios Amadeo que necesita un recorte de lengua por cierto y algunos de raíz pero pero si no santificamos es porque Él está ahí porque es un atributo de Dios y la santidad le pertenece a Dios por eso Dios dice ser santo porque yo soy santo usted no va a ser santo porque usted quiere ser santo ni por más que se esfuerce ni por más que corra ni por más que diga me encierro en la época medieval y monaquismo verdad los monjes se fueron lejos a vivir en una situación de ermitaño verdad lejos lejos para no tener contacto con la gente con nada verdad lejos de mujeres del mundo al ruido para comillas ser santo y que cree de santo nada probablemente ahí partieron con la cochilada que hoy día tienen de pedofilia o sexualidad y toda esa basura así que de santo nada la santidad no va a depender del esfuerzo que nosotros pongamos en querer santo la santidad va a depender del esfuerzo que nosotros pongamos de buscar a Dios para que Él nos imprima su santidad de buscarle de reconocer de arrepentir de pedir perdón de estar de vivir de tener una vida de altar delante de Dios eso va a depender nuestra santidad aleluya gloria a Dios el profeta Joel aleluya en el capítulo 3 el otro día nos predicaban de Joel creo entonces nos predicaban de Joel de la oruga el santor el revoltor y la langosta ¿cuántos se recuerdan de ese mensaje? hay poquitos aleluya donde dice que Dios va a restituir todo lo que comió la oruga el santor el revoltor y la langosta porque había sequía porque había escasez porque la tierra no daba mantenimiento porque había maldición porque el pueblo se había apartado de los caminos de Dios cuando están acá todavía y entonces vino el ejército del cielo y comenzó con la oruga ese es un mensaje que usted tiene que buscar o si no lo recuerda o no estuvo aquí y la oruga lo que hace se alimenta ahí en su capullo saliendo de los bordes de la oruga casi imperceptible casi no se ve casi nadie lo nota pero esa alimentación de la oruga le permite transformarse luego en santón porque ese santón ¿verdad? ¿cómo le decimos acá? los saltamontes son los que andan saltando eso es un santón y salta de hoja en hoja y ya come un poquito más y ahora sí se ve se ve la hoja carcomida entonces eso es una alerta oh se está comiendo la hoja y en el campo cuando ven eso empiezan a echarle los insecticidas y todas esas cosas para que no se coma la hoja la planta el fruto lo que sea pero con lo que come el santón sigue creciendo y desarrollándose y se transforma en el revoltón y ahora ya le está comiendo la hoja completa ya no le quedan hojas y ahora el revoltón no solo salta sino que también empieza a volar y sin saber cómo ni cuándo de oruga imperceptible sin saber cómo ni cuándo ya tienes langosta y la langosta come todo hasta el tallo casi llega a la raíz ese pueblo israel que escúcheme bien había sido por dios levantado en abral para ser un pueblo santo así es ese pueblo falló en eso no porque dios no tuviera santidad sino que porque ellos no buscaron esa santidad y le pasó lo que habla hijo el verdad que vino la oruga verdad imperceptible y no siguieron como si nada por eso que permanentemente tenemos que estar nos mirando revisando haciendo esta introspección no es el cosa que haya una oruga pero como casi no se nota bueno no importa dejemos la número no nos equivoquen eso que parece tan inofensivo cuando está recada eso que parece imperceptible puede terminar siendo una langosta pero ya cuando es langosta usted ya no tiene vuelta que darle ya cuando es langosta usted por más que trate mi esposa lo predicaba a la pastora en su momento verdad es una cantidad que cubren kilómetros dejan oscuro totalmente no permiten el paso de los rayos del sol si viene la langosta y viniesen en cantidad de tal manera a día de noche y no solo en extensión sino que también hacia arriba son millones de bichos ya imparables pero si nosotros le ponemos el otro día escuchaba una la gente del SAC del servicio agrícola y ganadero que hablaban de la chaqueta amarilla de la avispa no se si usted lo vio y hablaba decía mire haga usted una champita usted tiene árboles frutales tiene un higuera tiene aquí ponga tan sencillo como esto ponga una champita ponga una carnada ahí y usted la traba en esta fecha porque cuando usted atrape a esa chaqueta amarilla usted va a evitar que se transforme en un panal y hayan no se si habla 20.000 30.000 avispos después cuando usted esté en enero febrero disfrutando del verano cuando ya tal vez porque hace mucho que no se ponga chur cuando esté en polinita va a quedar ahí ahí las avispas ya no usted no más que ni se le ocurra sacar el panal usted sabe que pueden dar reacciones anafilácticas y se le apretan las vías a ellas y hay gente que se mueve de eso una reacción aléquica tremenda pero si usted con una que atrape ya tiene 20.000 avispos menos si usted mira a la burguita no si usted la gana ya no tiene la costa aleluya aleluya están acá todavía estamos hablando de santidad y entonces el profeta juega en el capítulo 3 habla de la nueva jerusalén o de este futuro glorioso del que abres ahí aquí juega dice verdad en esta ciudad en jerusalén será santa y no entrará extraño en ella juega el 37 ¿le hayan dado el verso? ah bueno ahí está pero él dice que jerusalén será santa y no va a entrar un extraño allí por eso dice la escritura que debemos nosotros ser conocidos por él aleluya ¿cuántos se quieren hacer conocidos para Dios? muchos quieren hacerse conocidos para el mundo muchos quieren hacerse conocidos dentro de un ámbito farandulero ¿verdad? y quieren hacerse un nombre muchos quieren ¿verdad? y están aquí están allá para mostrarse yo soy conocido señor reprenda al diablo ¿de qué te sirve que te conozca todo el mundo si Dios no te conoce? por eso en Mateo 7 21 dice no todo el que me dice señor señor echará al reino lo siente sino el que hace la voluntad de mi padre hacer la voluntad de su padre significa anhelar buscar santidad significa que él preparó camino y él nos llama a caminar ese camino que no es difícil porque dice como hemos leído que aún siendo torpe aleluya porque él estará con nosotros el que estuviera en este camino por torpe que sea la escritura de los problemas habla del simple de esa persona que no tiene un gran desarrollo digamos intelectual una persona que no es muy perpicaz una persona que tal vez puede parecer hasta ingenua una persona que dice no anda a buscar tal cosa y parte porque si podríamos incluso hablar de personas que tienen algún grado de limitación intelectual esas son las personas que se refieren porque esto no tiene que ver con que yo pueda pensar no pueda pensar que tenga un título no tenga un título que tengo no tenga dinero lo único que esto requiere es anhelar buscar desear que esa gracia del año hablado el domingo pasado que no es por ley porque por ley nadie se pontifica con el Padre sino que es una gracia invencible esa gracia se derrama en nosotros usted no tiene que cumplir requisitos usted no tiene que ah pero que usted no se ha bautizado ah que usted tiene muy poco año recién es miembro probando de la iglesia no usted no es miembro pero mire todo eso puede estar bien dentro de la iglesia como orgánica de la iglesia de como proceder de la iglesia no estoy hablando en contra de eso pero cuando usted viene a Dios aunque sea la primera vez que viene y si viene con un corazón sincero no crea que Dios le va a mirar su currículum lo único que Dios va a ver si hay un verdadero corazón contento y humillado delante de su presencia eso no lo veo ver al corazón contento y humillado Dios no lo echa afuera no lo rechaza aleluya así que no se trata de lindos discursos de decir señor aquí señor allá como he predicado ya en el pasado reciente Dios no quiere que seamos hipócritas religiosos haciendo largas oraciones para ser vistos de los demás diciendo que hay que orar poquito ah no no quiero hacer largas oraciones gracias a Dios amén no no aquellos que en público hacen largas oraciones para ser vistos de los demás aquellos que cuando ofrendan hacen tocar fanfarria para que todos ay me ofrendaron que se apuntó a dar aquellos que ayunando ponen cara de ayuno y salen a la calle con cara de ayuno de que este hombre esta mujer que está consagrada hipócrita dijo el señor tú cuando ores entra en tu lugar secreto en tu oposento y mi padre que ve los secretos es de barco pesada en el público cuando ayunen vaya lávate lípate cambie tu rojo que nadie ve porque Dios si ve y cuando ofrendes que tu mano izquierda no sea lo que hace la derecha aleluya no sean hipócritas pero tampoco seamos gentiles porque muchos dirán ay no quiero ser religiosos no quiero ser hipócritas pero es gentil y el señor dice no seáis como los gentiles que buscan las cosas del mundo la gran gloria de la vida el deseo de la vida el deseo de la carne porque los que buscan esas cosas el amor del padre no está en ellos entonces no podemos ni ser ni religiosos hipócritas ni tampoco de estar en el mundo con los deseos del mundo como los gentiles porque los gentiles buscan esas cosas nosotros lo que tenemos que buscar es el camino de ser lo que debemos anhelar es buscar la huella que el señor nos dejó él ya lo hizo usted no tiene que abrir camino él ya lo abrió él preparó camino aleluya bendito sea su nombre aleluya y no es porque usted sea aquí y sea allá vea como dice 1 Corintios 1 no es por sus cualidades y damos gracias a Dios los que podemos tener alguna virtud humana natural terrenal o haber podido alcanzar algo que tal vez otros no pero eso no nos convierte en nada excepcional 1 Corintios 1 26 y 27 del 26 28 mejor digo pues mirad hermano vuestra vocación que no soy muchos sabios según según que según la carne y podríamos decir según el mundo no soy muchos de vosotros sabios según el mundo según la carne aleluya ni poderosos ni nobles yo aquí no veo ningún portentado no veo a ningún hombre así que se viene a sentarse y a ver voy a ver de qué se trata veo igual que yo gente común y corriente o algunos más humildes que otros humilde en el sentido del estatus socioeconómico como refiero no hablo de la humildad del corazón porque se espera que todos seamos humildes de corazón que como todos usted y yo con problemas con dificultades como todos no soy muchos de vosotros ni poderosos ni nobles no hay ninguno aquí de sangre azul aleluya sino que y eso sí aquí está lleno partiendo desde el altar para abajo lo nece del mundo escogió Dios aleluya ¿sabe hermano? déjeme decirle no creo que haya habido alguien tan pero tan necio como yo antes de que Cristo me llamara ¿sabe por qué le digo? porque me creía sabio porque me creía intelectualmente superior a mucha gente y a la mayoría creo yo y a todos los miraba con desprecio los miraba esta gente ignorada no, ese no sabe lo que habla no, este guía todos así muy pocas personas eran comillas dignas de conversar con él de estar con él o ella de interrelacionarnos de mi nivel académico intelectual por eso digo yo creo que poca gente aquí había tan necia como yo por eso digo y estoy sincero en decirle no estoy haciendo una obra de teatro aquí estoy hablando con su señor mi esposa puede dar testimonio a mi madre que está ahí también poca gente tan necia como era yo pero a lo necio a lo necio del mundo escogió el señor justamente para avergonzar aquellos que creían como yo se creían sabios a lo débil del mundo escogió escogió Dios para avergonzar a los que se sentían poderosos fuertes aleluya a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es aleluya así que usted a los apocados de corazón no se tritezca me diga chungo es que yo aquí no es que yo no sé no entiendo mucho no leo mucho sé leer poquito apenas entiendo miren no se preocupe incluso ni siquiera se preocupe de eso no se aboque por eso por el contrario cobre algo cócese y alegrese de que a usted Dios le ha escogido y lo único que usted tiene que hacer es venir ante el altar de Dios y decirle señor usted me conoce mejor que yo mismo no sé que podría yo ofrecerle o de que le podría servir pero aquí estoy lo único que quiero señor es que usted de su santidad me haga santo santo si lo hizo con un pedazo de tierra como no lo va a hacer con usted aleluya si lo hizo con utensilios en el templo vasos copas candelabro todo eso fueron sal como no lo va a hacer con usted o conmigo si lo buscamos si él de tal manera nos amó que envió a su propio hijo a morir por nosotros mire no le he predicado ni el 1% o el 2% de lo que tenía en el mensaje así que capaz que haya un cuarto mensaje para poder predicar este mensaje pero amados hermanos lo que quiero de alguna manera que usted entienda en definitiva lo que la Biblia y tantas veces nosotros repetimos y repetimos y repetimos que muchas veces por repetido y por sabido lo damos por conocido que sin santidad nadie verá al Señor nadie le verá pero para acceder a esa santidad usted lo necesita usted no tiene que cumplir un estatus un nivel o no se que cosa usted lo único que debe anhelar en su corazón y poner todo su empeño es andar por ese camino que camino de santidad será llamado porque el mismo Señor estará allí para guiarnos usted no tiene que hacer un nuevo camino un día Marco güey dijo bueno yo quiero explorar nuevos caminos el Señor reprende anda a adorar a las vírgenes voy a explorar a los caminos anda a explorar lo que queráis llénate de plata púdrete de plata pero es cierto que ella tiene sobre la cabeza hay un solo camino que lleva el Padre que suplica al Señor y porque el en santidad caminó y se compadece de los sueños el nos abrió el camino y nos va llevando lo que de ustedes me depende es dejarnos llevar con sinceridad y corazón no decirle lléveme Señor pero está mirando está anhelando cosas de afuera no ese es el que no quiere dejarse llevar por el Señor si usted solo anhela esa gracia si usted solo anhela esa virtud si usted solo anhela que está con Él a pesar de los pesares sepa que Dios aleluya sepa que Dios le toma a través de Jesucristo de su mano y Él lo conduce y disculpe que no diga por torpe que usted o yo podamos ser a Él no le importa Él nos va a tomar las manos y nos va a conducir y nos va a llevar a habitar como dice en Apocalipsis veamos Apocalipsis por favor Apocalipsis 21-27 vamos a ir terminando con esto porque se me ha pasado toda la hora 21-27 a esa nueva Jerusalén ¿cuántos saben que somos peregrinos por esta tierra? nuestra ciudadanía está en los cielos a peregrinos somos nosotros esperamos aquella ciudad que tiene fundamento la nueva Jerusalén como dice Pedro ese cielo nuevo y esa tierra nueva aleluya y ahí dice el verso 27 del capítulo 21 de Apocalipsis no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del poder ¿cuántos están inscritos en el libro de la vida del poder? ¿no? levantaron la mano ni menos de la mitad los que están aquí y ¿saben? ese es un llamado de atención porque de aquí a poco al Señor levanta un señor así que si usted no tiene ninguna seguridad véngase aquí venga corriendo de altar venga venga muévese no espere que yo le diga venga aquí arréglese con el Señor venid y estemos a cuenta si tu pecado fuera en rojo como en la grana como en la nieve será en blanquecer póngase de pie por favor y si usted no tiene esa seguridad si usted no tiene esa seguridad que cuando Cristo venga o levanta su iglesia se va a correr pues venga hacia adelante no se resigne a pensar ah bueno yo me voy a quedar aquí no haga eso no sea insensato no te anhele aleluya aleluya la preciosa maravillosa gloriosa presencia aleluya aleluya cierre sus ojos por favor y si usted quiere pasar pues hágalo dice si voy a orar por usted eso no importa si ore o no oro si alguien ora o no no importa lo que importa es que usted se ponga cuenta lo que importa es que usted anhele santidad para que pueda él también reconocerle y conocerle aleluya oh carabarriba gloriosa presencia de Dios oh aleluya 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 oh bendito oh bendito Dios por aquellos que tal vez piensan y están dubitativos me iré no me iré si usted está pensando eso venga aquí adelante porque el mismo espíritu de Dios da convicción a nuestro espíritu que somos de Cristo porque el espíritu santo es el que nos da convicción de que somos hijos de Dios oh bendito Dios aún hay tiempo hermano hermana aún hay tiempo no deje pasar el tiempo aún hay tiempo este es el tiempo agradable de Dios hay tiempo aún de salvación póngase a cuenta con el rey de Dios póngase a cuenta con el aleluya oh madre padre en el nombre de su hijo Jesús señor en esta tarde mi Dios en esta tarde rendimos nuestros corazones delante de su gloriosa presencia nos reconocemos es absolutamente indigno señor sabemos que si algo merecíamos era juicio sobre nosotros condenación por nuestro proceder por nuestro andar por nuestro pagano corazón por un corazón que no le ha buscado que no ha velado su presencia por un corazón señor que ha amado mal las cosas del mundo que su maravillosa presencia oh Dios perdónenos señor porque hemos adulterado con el mundo aleluya perdónenos señor porque ni siquiera hemos puesto el 10% de empeño en sus cosas las cosas suyas mi Dios que respecto del empeño que ponemos para las cosas del mundo y usted nos dice que debemos amarle con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma con todo lo que somos señor perdónenos hoy delante de su altar venimos señor reconociendo nuestro pecado nuestra condición hoy venimos delante de su gloriosa presencia clamando buscando misericordia como aquel leproso señor nos acercamos como aquel leproso de hecho en capítulo 8 y nos rendimos y nos postramos y le decimos señor si usted quiere puede limpiarnos en este día si usted quiere puede hacer un milagro en nosotros este día no podemos dar a qué no podemos subir aleluya aleluya si señor asalto que yo pueda solo para ver vamos amado hermano amado hermano rave su corazón rave su ser delante del altar del rey nuestro Dios aún tiene misericordia para mí cuando Dios no ha cambiado ni cambia Él es el mismo ayer hoy por los siglos y al corazón contrito y humillado Él no echa fuera quien habitará con su gloriosa presencia dijo Isaías quien habitará en el santo templo de Dios y Dios responde yo habitaré con el que es humilde y quebrantado de Espíritu aleluya yo pueda borrará la cara más allá te fue preparado a preparar el lugar para nosotros pero primero preparó el camino como la presión nunca para a mí es el Señor que nuestra vida todo cuñado baje todo altinero todo el mundo baje Señor que todo vaya todo el barricado en nosotros se levante todo lo torcido en nosotros se interese mi Dios queremos andar con usted en santidad mi Dios entra en mi casa entra en mi vida con su espíritu santo sobre nosotros toda mi estructura aleluya toda la seguir aleluya que de tu santidad aleluya es amarte sin medidas porque el Señor no puedo dar como bendito a su milagre aleluya santo 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 aleluya a su milagre en mi vida hoy Señor que no me vaya como llegué aleluya como santo 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 ser santo 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 No necesito de ti y tu Padre, soy pequeño a la mamá, no necesito de tu paz, me puedo para seguirme. No necesito de ti y tu paz, me puedo para seguirme. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sin mi rey! ¡Oh Dios, en el nombre de su Hijo que es hoy! ¡Oramos, Señor! ¡Por cada uno de los que le está ahora ha venido delante de su gloriosa presencia Padre, en el nombre de su Hijo Jesús Yo oro, Padre, yo oro para que cada uno de nosotros podamos de verdad rendir todo nuestro ser ante su Señor ¡Usted es santo! ¡Imprégnenos de esa santidad, Señor! ¡Y lúnenos con esa gloria, en la santa, mi Dios! ¿Por qué queremos andar con Ud? ¿Por qué queremos caminar en su camino, mi Dios? ¿Por qué no queremos desviarnos a uno o a otro lado? Ud. preparó camino Ud. hizo senda para nosotros su camino perfecto Camino de santidad ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aunco con ese golpe que seamos! ¡Aleven! Ud. nos lleva, nos conduce y no nos extraviaremos ¡Aleven! ¡Oh Dios, le damos gloria! ¡Le damos gloria! ¡Le damos la alabanza, Señor! Porque soy usted digno de ser alabado en grande manera, mi Dios Aleluya Santo eres, mi Dios, Santo eres, mi Dios Santo eres, Santo eres, Santo eres Aleluya Oh, gloria Oh, monstruo Señor, Dios Señor, Dios Santo Que yo pueda Solo alma de ti Y mirar hacia mi Y llamar tu atención Para mi Necesito decirse Señor Necesito de ti Padre Soy pequeño Nadie Dame de tu paz Tengo todo para sentirte Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Rompe toda Tengo la vida Como que es tu Padre de tu Con vida Tengo en mi casa Tengo en mi casa ¡Gracias!